Está pactado, aún ha caído 10 minutos de duración, pesando 218 libras de Atlanta, Jerry Finley. Y con un peso de 245 libras de Minnesota, Rick Frear, el campeón mundial de la National Wrestling Alliance. Árbitro, Ricky Vargas Beníquez, y narrando para ustedes, la voz deportiva de Puerto Rico, Joaquín Padín, hijo. Gracias profesor Eliud González, vamos al encuentro. Suena la campana, arbitrando Ricky Vargas Beníquez. Contra las cuerdas Jerry Finley, quieto en las cuerdas. Candado a la cabeza de Rick Frear, por parte de Jerry Finley. Buen candado por parte de Jerry Finley contra Rick Frear. Brazo a brazo, Jerry Finley y Rick Frear. Están midiendo fuerzas muy bien, Rick Frear y Jerry Finley. Están dando la pierna derecha a Jerry Finley y Rick Frear. A ver si lo ven, se le está parando en ella. Ahí la dobla por completo. Para tomar ventaja de Rick Frear contra Jerry Finley. Torniquete al brazo izquierdo de Jerry Finley por parte de Rick Frear. Palmetazo al pecho. Ahí viene. Watch. Sigue en el dominio, Rick Frear contra Jerry Finley. Tijerilla a la cabeza de Jerry Finley por parte de Rick Frear. Tijerilla a la cabeza de Jerry Finley por parte de Rick Frear. Tijerilla a la cabeza de Jerry Finley. Ahí escapándosele Jerry Finley a Rick Frear. Bien resbaladizo. Y ahí lo tiene en llave de martillo ahora Jerry Finley a Rick Frear. Martilleando la espalda de Rick Frear está Jerry Finley. Y rodillazo contra Jerry Finley en el estómago. Otro rodillazo y se fue del cuadrilátero. Fue entre la cuerda superior y central. Ahí está en la esquina del cuadrilátero Jerry Finley llevado allí por parte de Rick Frear. Y el rodillazo del estómago nuevamente por parte de Rick Frear. El árbitro le cuenta para que no lo castiguen las cuerdas. Rick Frear, campeón mundial de la National Wrestling Alliance. Jerry Finley de Atlanta pesa 218 libras. Mientras que Rick Frear es de Minnesota y pesa 245. Ahí a la lona Rick Frear. Dominado por Jerry Finley. Ahí en dificultades Rick Frear ahora frente a Jerry Finley. Uno cuenta el árbitro Ricky Vargas Beníquez. Ahí. Aprovechándose Jerry Finley contra Rick Frear. Se lanza atrás él nuevamente Jerry Finley. Pero ahí Rick Frear ahora le aplica un candado a la cabeza. Tomado por el brazo izquierdo. Balzaga de cuerda contra Finley. Rodazo invertido al pecho por parte de Rick Frear. Contra Lonas, contra Jerry Finley. Uno, dos y despegó el hombro a tiempo Jerry Finley. Para que no lo plancharan. Ahí está el tirabuzón. Ahí está el tirabuzón contra Jerry Finley. Una llave de tirabuzón a ver si lo vence. Ahí está una llave de tirabuzón. Vamos a ver si se rinde Jerry Finley. No pudo vencerlo con la llave de tirabuzón. Ahí va la suplidora. Esto huele mal. Por ahí viene la figura geométrica del cuatro. La figura cuatro por parte de Rick Frear contra Jerry Finley. Sonó la campana y se acabó el encuentro con victoria para Rick Frear. Derrota para Jerry Finley. Así finaliza este encuentro de Capitoles por promoción. Vamos a ver muchachos si podemos presenciar la repetición de este final. En movimiento lento. Ahí lo estamos viendo. Ahí va la caída. El momento en que se apresta Rick Frear para aplicar la figura cuatro contra Jerry Finley. Y lograr la victoria en este encuentro de Capitoles por promoción. Con su figura geométrica del cuatro. Ganando el mismo. El momento va a ser una pausa. Y volver con ustedes en unos instantes mis amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!